El amor, el amor de las huellas de tu amor La vida siento el sabor de tus besos en mi boca La vida siento tus manos acariciándome la piel Y yo no puedo seguir así Estando con ella y pensando en ti Y a mí me está pasando igual No dejo de ser alzado de ti Es el amor del día que me levanto Contigo en la cabeza Hay gozado por tu nombre Y yo no puedo seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos somos tú Estando con ella y pensando en ti Y a mí me está pasando igual Y a mí me está pasando igual Que tontos, que locos somos tú Estando con ella y pensando en ti Y a mí me está pasando igual ¡Gracias!